¿Esto estaba bueno? Sí. Estaba buena, ¿eh? Eh, perdonad, ¿os parece medio normal lo que acabáis de hacer? Yo estoy flipando, ¿no os parece que el río ya está lo suficiente sucio como para que hagáis eso? Si son dos latas, ¿qué marda? Pues si eso, ¿ya vendrá alguien a recogerlo que para eso les pagan o qué? El otro día paseando a nuestro perro, vino y se comió un plástico. ¿Qué pasa? Se asfixió. Lo llevamos al veterinario y estuvo dos semanas ingresado. No consiguieron sacarle el plástico y finalmente falleció. Todo por gente como vosotros que dice, no, si por un plástico no pasa nada. Al final, sí pasa. Y todos podemos hacer un poquito. Si todos os ponemos un poquito, al final hacemos un mucho. Es una pena que sean los animales y el mundo los perjudicados de nuestros actos.